Capítulo 1. Madrid, Puerta del Sol. Lunes, 9 de la mañana. En casa de Alba San Pedro... ¿Sí? ¿Quién es? Hola, buenos días. ¿No trabajas hoy? ¿Cómo? ¿Qué? Mira el calendario. Ah, Isa, eres tú. ¿Estás en Madrid? Sí. Hoy es lunes 3 de septiembre. Ya no estamos de vacaciones y son las 9 de la mañana. Para tu información, somos compañeras de trabajo y normalmente desayunamos los lunes en la chula. Vale, vale, perdona. Solo necesito 5 minutos. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora. En la Puerta del Sol hay una gran actividad. La gente tiene prisa. El sol brilla y el aire de la mañana es fresco. Alba compra una revista en el kiosco de Doña Josefa. Una abuela andaluza muy comunicativa. Hola, buenos días. El mundo actual, por favor. Aquí tienes, guapa. ¿Algo más? No, gracias. Nada más. ¿No quiere un boleto de la primitiva? Bueno, sí. Uno, por favor. Siempre tengo suerte en septiembre. ¡Ojo! Afortunada en el juego, desafortunada en el amor. Doña Josefa, no soy supersticiosa y no tengo tiempo para el amor. ¿Cuánto es? Son 100 pesetas. Alba paga. Gracias. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Mucha suerte y mucho amor! Los churros del bar La Chula son famosos en Madrid. Isa y Alba, una rubia y otra morena, una baja y otra alta, una gallega y otra extremeña, son viejas colegas y buenas amigas. Para las dos, este local simple y vital es ideal para los lunes por la mañana. Buenos días. Una larga noche de verano, ¿eh? Isabel. Mira, tengo el mundo en esta mano y la suerte en la otra. ¡Ah! La lotería primitiva. Genial. Mi número de la suerte es el 28. Alba marca con un bolígrafo los números en el boleto. Yo quiero el 33, mi edad. Y también el 22, el número de mi casa. Y el 3, porque hoy es 3 de septiembre. Y... Y el 7, porque es mágico. Y el 1, porque quiero. Bien, ya somos millonarias. Entonces ya podemos desayunar, ¿no? Yo quiero un cortado. Sí, claro. Hoy pago yo. Por favor, Jacinto, un café con leche, un cortado y churros. Y dos zumos de naranja naturales. ¡Marchando! Mmm... Primitiva, zumo de naranja, un lunes extraordinario. ¿Qué tienes hoy? Un tema especial. La diada. El 11 de septiembre es la fiesta nacional de Cataluña y quiero escribir un artículo interesante. Un artículo genial. Un artículo... Alba, tú y tu trabajo. No podemos hablar de otros temas. ¿Por ejemplo? Las montañas son tan verdes. El río está allí... Por la calle, Isa habla y habla de sus vacaciones en los Pirineos, de las largas excursiones por las verdes montañas. En la redacción del universo... Alba, buenos días. Soy Muñoz. ¿Podemos hablar en mi oficina? ¿Ahora? Es necesario. Tengo mucho trabajo. Yo también. En 20 minutos. ¿Está bien? Vale. Hasta ahora. 20 minutos después... Adelante. En la gran mesa de Muñoz hay millones de fotos, cartas, libros... El director vive y trabaja en un caos perfectamente organizado donde todo funciona pero que solo él entiende. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Con miles de ideas. Alba, necesito su cooperación. Quisiera una persona con iniciativa y buenas ideas para una serie de reportajes sobre Latinoamérica. Una persona libre para viajar sin problemas en los próximos días. Y estar allí hasta enero. ¿A Latinoamérica? ¿Hasta enero? Pero... ¿Y la diada? Hay tiempo para todo. Primero la diada y después Latinoamérica. Bien, pero... ¿Qué país? ¿Qué temas? Latinoamérica es enorme. Exacto. Ideal para usted. Necesito tiempo para pensar un poco. Entiendo. Tiene un minuto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.